Una enfermedad psiquiátrica o un trastorno mental es una afección que impacta el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento de la persona, tomando en cuenta que hay ocasiones que se consideran ocasionales o duraderas, que son ya las afectaciones mentales crónicas y pueden afectar la capacidad de relacionarse con los demás y cómo funcionan día a día. Tomando esto en cuenta, sabemos muy bien que estas alteraciones pueden ser emocionales, pueden afectar el comportamiento, los procesos psicológicos de la persona y hasta la percepción de las cosas y la cognición. Las enfermedades psiquiátricas no tienen cura. Sí sabemos que existen medicamentos donde los psiquiatras nos pueden ayudar a controlar estos efectos y de voy a empezar hablando por la parte clínica porque el señor permite que los médicos podamos ayudar a los pacientes y nos ha permitido las herramientas de los medicamentos controlados, ya en este caso medicamentos psiquiátricos, ya sea para depresión, para bipolaridad, para esquizofrenia en general. Pero yo vengo a hablarles aparte de los trastornos mentales que tienen que ver con la espiritualidad, porque hablamos de enfermedades psiquiátricas como tal, que sí tienen que ver con la alteración del organismo con algunas sustancias bioquímicas en el cerebro que tienen cambios, esto es algo científico y de la cual el paciente necesita buscar ayuda. No podemos venir aquí a decir o que todo es psiquiátrico o que todo es espiritual. El paciente siempre se debe acompañar por el psiquiatra y por el exorcista en caso de que tengan algunas manifestaciones estos pacientes de una posesión demoníaca. Pero yo vengo a hablarles en el caso de que me he encontrado, que lo he estudiado más bien, que he investigado, porque me encontré con una familia en la cual ellos contaban que su bisabuela tenía dos hermanos que tenían trastornos mentales. Ellos eran muy agresivos, habían que encerrarlos, no los dejaban salir porque habían perdido la conciencia. Eso era la bisabuela. Resulta que la abuela tenía dos hermanos igual, de igual manera. Aunque ya no eran agresivos, sino que eran personas muy pasivas, que no aprendieron a leer y escribir, que eran personas que siempre andaban así como fuera de sí y que había que ayudarlos a hacerlo todo porque ellos mismos no se valían por sí mismos. Pero esos eran los dos hermanos de la abuela. Resulta que la mamá también tiene dos hermanos que uno de ellos, de hecho, empezó con trastorno bipolar y se desapareció en medio del proceso porque no pudieron medicarlo y el otro también perdió la mente y ya no reconocía a nadie. Y esa misma persona tiene dos hermanos que también tienen enfermedades psiquiátricas. Y cuando estuvimos en oración resulta que Dios le muestra a alguien que esto es una cadena que viene desde sus antepasados, que sí viene desde la bisabuela, que alguien en la familia entregó la familia en un pacto satánico para conseguir dinero y esto ha venido de generación en generación y siempre toma dos personas porque la sangre de las familias, los demonios las huelen. Por eso es que ustedes tienen que comulgar, porque cuando usted se cristifica su sangre, cuando usted primero se limpia el alma con la confesión, déjeme explicarlo de manera que usted pueda entender, porque la gente le ha perdido el sentido a la comunión y a la confesión y eso lo aleja a ustedes muchísimos peligros. Primero usted se confiesa y su sangre se va a purificar a través de la confesión porque usted está entregando sus pecados a Jesucristo. A través de la absolución usted está libre de sus pecados, pero resulta que usted va donde Jesucristo, usted comulga y su sangre entonces ya le pertenece a Cristo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque no se vaya a comulgar en las dos especies, usted comulga el pan que se ha consagrado a Jesucristo y la sangre de Cristo está en usted. Resulta que si usted va a comulgar y en su familia hay ataduras que vienen de generación en generación y resulta que usted comulga en pecado mortal, usted está empeorando la situación porque usted se está burlando de Jesucristo. Usted se está atando más, se está llevando a su propia condenación porque su alma está sucia, usted es una cloaca y usted va a comulgar con el alma sucia. Y se lo digo de antemano porque las familias que no se confiesan, las familias que no luchan contra el pecado y que tienen su sangre contaminada por estas maldiciones intergeneracionales, se les va a ser muy difícil salir de ahí porque la gente cada día va menos a la iglesia, ora menos y qué tal de lo difícil que es hasta conseguir un sacerdote para confesarse, que por eso hay que orar bastante, pero vengo a advertirles del problema. Cuando usted entra donde un hechicero, agorero, brujo, curandero en algunos sitios, chamanes, y digo en algunos sitios porque los curanderos no necesariamente son brujos, hay curanderos que trabajan específicamente con plantas que puede hacer que no estén haciendo hechizos, sino que vienen de generación en generación también por algunos conocimientos ancestrales sin tener que invocar demonios, sino porque tienen el conocimiento del dominio de las plantas, porque no vamos a satanizarlo todo. Pero por lo menos en República Dominicana el 99% de los curanderos son brujos, porque yo no he conocido uno que trabaja específicamente con las plantas. Todos los que ya me ha llegado a mi conocimiento están ahí para invocar espíritus inmundos. Cuando una persona entrega a su familia a los demonios, que lo hacen muchas veces con sangre, a veces no necesariamente tiene que hacerse con sangre, a veces simplemente firman un papel. De esos pactos que ustedes ven en las películas, en las series que lo ponen como que fantasía y son reales, hay ocasiones en que la persona va donde alguien a conseguir algún tipo de favor con los brujos, no necesariamente dinero. A veces hacer daño por envidia, a veces amarrar o atar a una persona para atar en la voluntad, lo que sea. Y él puede hacer un pacto contigo, depende el demonio que esté poseyendo o utilizando la persona. En República Dominicana dicen caballos, aquellas personas que se dejan usar por esos espíritus inmundos, y ellos te piden un pollo y resulta que es un hijo. Lo hacen bastante. Y te piden cualquier cosa, o te piden un chivo, o te piden cualquier animal que te pidan, tú se lo estás entregando y tú piensas que tú pagaste con el animal. Y no pagaste con el animal, pagaste con un alma de tus parientes, el cual está más débil espiritual y emocionalmente, y el cual está más lejos de la gracia de Dios. Porque hay personas que aunque no vayan a la iglesia todos los días, son bien fuertes de carácter, y también son buenas personas en el sentido de que hacen el bien, y eso les ayuda a protegerse. También lo ideal es confesarse, comulgar e ir a misa. Eso de buenas personas, saques eso de la cabeza, porque nosotros también estamos infectados por el término buena persona, no, persona piadosa. El cristiano es piadoso y necesita buscar a Dios para todo. Pero sí hay personas que tienen buen corazón y puede ser que no les sea afectado. Y una de las principales características de las cuales usted nota que esa familia o esa persona tiene influencias de estos pactos que los demonios reclaman con enfermedades mentales es el sucio. O donde hay brujería hay sucio, hay delincuencia, hay violaciones que el señor nos libre, hay falta de empleo. Todas estas contaminaciones vienen desde los demonios africanos. Recordemos que los demonios de masonería tienen que ver con la incredulidad y quitarse la vida, y los demonios de la brujería tienen que ver con la miseria y la delincuencia. La diferencia es, y lo digo por los años que lo tengo estudiado y he notado cuál sería la diferencia, en la masonería no hay miseria, pero sí hay un nivel de incredulidad, de ateísmo, de falta de fe, de tristeza muy profunda. Por eso en los países donde está, lo digo porque vivo en Alemania, que está muy influenciado por masonería, y vengo de República Dominicana, que está muy influenciado por brujería. Donde hay brujería hay alegría y hay sucio y hay miseria, y donde hay masonería hay tristeza, puede que haya dinero, y la persona es como si tuviera el alma vacía. Son diferencias que yo digo, yo digo alegría porque tú saben que las brujerías hacen fiestas de palos, son gente muy simpática, pero lo hacen también para involucrarte, lo hacen también, muchas veces los brujos son generosos para atraparte y para que tú consultes con ellos. O sea, de bueno no tiene nada. Entonces una de las principales características de estas manifestaciones de enfermedades mentales por espiritualidad es el sucio, que no se bañan, que el área donde les gusta estar es sucio y oscuro. Mal olor, sucio y oscuro, eso es 100% brujería. Y si tienen una familia, aunque no hayan ido a brujo, si estos demonios lo reclaman porque huelen tu sangre, porque la sangre de ustedes no está purificada por la sangre de Cristo y no está limpia por la confesión de los pecados con un sacerdote católico, es muy fácil que la familia vaya a caer en esta clase de cosas. Entonces mis hermanos, muchas veces esto empieza temprana edad, no necesariamente en niños, pero sí he visto casos que ya a los 18, 19 años, desde que pasan la mayoría de edad, que ya los espíritus inmundos empiezan a reclamar a esta familia, la mayoría de adultos que dicen que se pierde la mente, sí pueden ayudar a algunos medicamentos psiquiátricos. Otra diferencia está entre una enfermedad espiritual, en este caso una enfermedad mental, es que el que tiene enfermedad mental, por ejemplo, el psiquiatra tiene la facilidad o el paciente tiene la facilidad que se le cambia el medicamento, se le cambian la dosis, el paciente puede mejorar. Pero cuando se trae algo espiritual, los medicamentos solo ayudan por días, solo ayudan por meses, pero la persona vuelve para atrás. Lo ideal es orar siempre, hay que hacer oraciones de liberación en la familia para que se rompa todo esto, hacer la oración de la sangre de Cristo, rezar el rosario todos los días, donde se reza el rosario todos los días, los demonios no llegan. Hay personas que restan el rosario muy rápido, presten la atención a esto, hay que meditar el rosario con los misterios y hacer consciente de lo que usted está haciendo. Y de igual manera, tener la certeza, tener la fe de que Dios lo hará. No es bueno tampoco hacer las oraciones católicas por tradición, porque muchas veces ni siquiera meditamos ni tomamos conciencia ni siquiera de lo que significa el Ave María. Entonces, bendiga la casa por lo menos dos veces al año. No se ponga en la histeria de estar buscando galones de agua bendita para bendecir la casa a diario y echar a la comida. No entre en esa histeria. Si la casa, todos están en gracia de Dios, no es necesario todos los días estar rociando agua bendita, pero sí por lo menos algunas dos o tres veces en el año. A los niños, enséñenles a orar desde pequeños para que tengan las armas para combatir todo esto, porque la sangre de ustedes tiene que ser purificada a través del sacrificio. Hay demonios que no se van, lo dice la palabra del Señor con oración. Hay que hacer sacrificio. Y recordando lo que pasó con el gadareno en el evangelio, donde Jesucristo expulsa a los demonios y ellos se quieren ir a los cerdos. Hay animales también que pueden estar contaminados. O sea que hay que orar en la casa por los animales, por las plantas, por todo. Porque otros de los signos de contaminación también de hechicería tiene que ver con que los animales y las plantas se enferman y las personas también. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad. Creo con una falta de respeto, donde la persona solo busca a Dios por dinero, pero sí estoy consciente que Dios prospera. Y una casa donde hay miseria, donde hay sucio, donde todo está enfermo, ahí no habita Dios. Ahí están los demonios reclamando que alguien en la casa ha entregado a la familia. Y quise hablar de este tema porque todos nosotros podamos tener algún tipo de influencia que haya venido en atadura desde antes y no lo hemos tomado en cuenta porque confiamos mucho en la ciencia. No es que esté mal, pero lo espiritual es mucho más profundo porque hay algunas manifestaciones que no son normales, especialmente en familia que por más que trabajen siempre están en miseria o están enfermos, esto no es algo normal. Debe haber también un matiz espiritual. Y entender, mis hermanos, que la lucha no es contra sangre ni carne, como el de San Pablo es contra estas potestades demoníacas. Y nosotros estamos perdiendo muchísimo tiempo en cosas banales. Uno de los triunfos más grandes que el maligno ha tenido es que la gente ya no cree en que hay cosas que son espirituales. Todo lo queremos buscar en Google para ver cuál es la solución y resulta que va más allá de nuestras manos porque necesitamos renunciar al demonio. Necesitamos pedir al Señor que nos cura. Necesitamos en humildad postrarnos delante de la presencia del Señor. Si usted se inclina a la depresión, adorale Santísimo eres el rosario todos los días porque no va a llegar a tener que a niveles muy profundos, por decirlo así, de llegar a medicarse porque el Señor va a permitir que delante de su presencia, cuando usted vaya al Santísimo, que la luz de Cristo se encuentra ahí, su luz penetrará su alma y la tristeza no albergará en su corazón. Tan pocas personas que adoran el Santísimo porque necesitan un problema demasiado grande para buscar a Dios. Tenemos que cambiar ese concepto. De la misma forma, mis hermanos, traten de no pelear en las casas, traten de no discutir por cualquier cosa. Aprendamos de Jesucristo que es manso y humilde de corazón. Porque las familias donde se encuentran los demonios de discordia son las familias donde las personas se van a llevar mal por eso mismo, por demonios de discordia que harán que su familia se destruya. Y nosotros muchas veces hacemos que nuestros hijos se vayan de las casas, de tanto que estamos con la cantaleta, la cantaleta que esto, que lo otro, que tal cosa, en vez de buscar la solución a tratándonos con amor, es difícil, pero es necesario, y postrándonos delante del Señor. ¿Cuántos matrimonios destruidos porque recurren a estos hechiceros a buscar una solución donde Cristo tiene la solución? Porque los demonios no van a dar nada de gratis, al contrario, se llevan la felicidad tuya, de tu familia, del entorno, hace que la familia se destruya, se odien unos a otros y que se críen hijos infelices que darán después una sociedad infeliz. Muchas de las personas adultas de hoy que están con ideas muy extrañas y muy absurdas de los progres, vienen de hogares destruidos, donde usted escuchaba que decía la mamá poderosa, que es padre, que es madre, que es madre, y dejaban a sus hijos solos, sin papá y sin mamá, porque la mamá tenía que ir a trabajar y la familia se destruía, muchas también, por influencias de consultar, no solo la brujería de los altares con la santería, también la nueva era, eso también es brujería enmascarada. También eso hace que usted esté buscando ayuda en cartas, en tarot, buscando magia de reiki, de acupuntura, todo eso hace daño al alma y ata tu alma para que tú no puedas tener deseos de rezar, para que tú no tengas deseos de ir a misa y te vuelvas una persona pretenciosa, orgullosa y soberbia. Hay que pedirlos al Señor que nos dé la gracia de reconocer que somos pecadores, que necesitamos de su ayuda y que sin Jesucristo no podemos nada porque la fuerza no está en ti, el poder no está en ti, no creas en ti porque tú no vas a cambiar nada, solo Cristo puede, lo puede todo, ha roto muchas cadenas en mi familia, el Señor y lo sigue haciendo porque Dios sabe que Él es mi vida y que nosotros tenemos que ayudar a los demás a que encuentren el camino. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, le muestre su rostro y lo salve.